Música 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 Llamamos al escenario a todos los participantes del MNF 2019 Muy bien Un fuerte abrazo con los niños Mis amistad Pero queremos escuchar a las barras Había sido pegado Había sido consiguió un promovio Y con la habilidad de los alumnos del indicador Señores, ¿quién gana? ¿Con la categoría Pimby? ¿Con el movimiento de las barras? ¿Con la categoría Pimby? ¿Quién gana? ¿Quién es algo de una favorita en la categoría Pimby? ¿Con 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 la categoría Pimby? ¿Quién fue la mínima simpática de la noche de hoy? ¿Quién fue la mínima simpática de la noche de hoy? ¿Quién fue la mínima simpática de la noche de hoy? ¿Quién fue la mínima simpática de la noche de hoy? ¿Quién fue la mínima simpática de hoy? ¿Quién fue la mínima simpática de la noche de hoy? ¿Quién fue la mínima simpática 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 de hoy? Muy bien Pero seguimos reconociendo a las interactivas Y ahora conoceremos a Team Interactiva Team Interactiva es Agure Felicidades a la representante de Agure Team Interactiva es Agure Y continuamos con Miss Fotogénica Miradadora de Miss Fotogénica es Miss Antares Muy bien Felicidades a la de la ciudad Felicidades a la de la ciudad por este triunfo Bueno, seguimos ahora a Miss Popularidad Miss Popularidad es Que es Biscuitos Recibiendo a ti Con otras especiales San Biscuitos, San Biscuitos Miss Popularidad Y ahora estamos de premiar a Team Elegancia A ver, a ver Que es Biscuitos Que es Biscuitos Y Elegancia ¡Biscuitos! ¡Biscuitos! Mi amor, y tenemos por acá en la categoría Miss, Miss Elegancia 10, Varda. Miss Elegancia 10, Varda. Miss Elegancia 10, Varda. Conociremos a Miss Internet y a Miss Internet. Comenzamos con Miss. Vamos con Miss Internet. Miss Internet 2019 es... ¡Six Vito Robitar! Tres, gracias. ¡Eso es que vamos a estar aquí! ¡Six Vito Robitar! ¡Six Vito Robitar! ¡Six Vito Robitar! Y comiences comprens e inversiones de todos. Comenzamos, com premando a Miss Internet. ¿Mi bandera está a Quest? ¿Mi bandera está a Cancún? ¿Mi bandera está Atención? Por favor. Felicidades. Esta noche. Y para participar con la presentación de plantas especiales en esta categoría, le voy a un momento de Team Amistad. Y es para Team Lara, que existe. Ok, bueno, ya cerramos las premiaciones especiales en la categoría de las chicas. Atención, caballeros, porque vamos a conocer a Mr. Amistad. Pero también vamos a conocer a Mr. Fotogénico. Estaremos usando el nombre de Mr. Interactivo y Mr. Popularidad. ¿Tú tienes llano tú? Yo lo sé, yo lo he escrito hoy. Tú también. Yo lo puedo decir. ¿El público? ¡Listo! Estamos listos. Ella va a recibir medallas como reconocimientos. ¡Amistad! Señoritas. Mr. Amistad 2019 es Miranda. Recibe la medalla como Mr. Amistad. El representante en el Estado de Miranda. Continuamos con Mr. Fotogénico. Y una medalla que es para Mr. Zubre. Quien más interactuó en esta edición es el representante Tiam Suatengui y para sanar la conversión de la categoría Mister llega el turno de FISC de la popularidad y es para Mister Amazona Mister con pluralidad 2019 listo gracias volcamos por ti por acá tenemos un concurso aparte paralelo de resistencia muy bien felicidades ganadoras y ganadoras de estas profesiones especiales ahora vamos a separar cada categoría atención así es así que vamos a despedir a la categoría Tiam Miss y Mister para la categoría para la categoría para la categoría para la categoría un buen aplauso un buen aplauso Gracias.